Pensó que iba a durar días. Entonces, yo digo, ¿por qué no toman la misma premura para solucionar este bloqueo? ¿Por qué no se sientan, aunque sea a oscuras, y deciden no asfixiar más al país? Está en manos del presidente y en manos del señor Evo Morales levantar esta situación que está asfixiando la economía. El MAS ha demostrado que es capaz de ponerse de acuerdo cuando lo quiere. Y cuando no quieren, simplemente están jugando a juego de tronos, juego de poder para perjudicar a la ciudadanía. Así que pido al gobierno que tome las medidas. Ya le hemos pedido en la reunión de alcaldes. Le hemos dicho, presidente, tome manos duras, manos constitucionales. No lo han hecho y estamos llegando a una situación tan insostenible. Pero también nos han demostrado los del MAS que cuando quieren ponerse de acuerdo, se ponen. No, no lo he escuchado. Otra pregunta. En ese marco usted señala que la asumbrea puede ponerse de acuerdo principalmente el MAS. ¿Cuáles son los desafíos que le vienen al señor Marieta que va a ser posesionado el día de mañana? Otros sectores ya dicen que su primer desafío es que meta preso a Evo Morales. Dejemos que se posesione. Yo prefiero no opinar. Simplemente estoy sorprendido de su rápida elección y ojalá sea para el bien del país. No quisiera emitir ningún juicio previo sobre el tema porque no es nuestra respuesta. ¿Y el día de mañana el servicio de Puma a Qataris va a ser? Nosotros vamos a evitar mañana también el Puma porque estamos con problemas de transporte. Tenemos miedo de que sea agredido. Quiero aclarar a propósito de su pregunta lo de Mayasa. Nosotros hemos concertado y quiero agradecer aquí públicamente al sindicato litoral que es el que tiene jurisdicción hasta Jupapina. Hemos concertado con ellos y hemos entrado sin problema. ¿Quiénes son los que están detrás de las amenazas del bloqueo y de la agresión que anoche sufrió el Puma a Qataris? No es el sindicato litoral, quiero dejar bien claro. Son empleados del municipio de Mecapaca y transportistas que prestan servicio en ese municipio. Son estos señores del río abajo que quieren y dicen que les estamos perjudicando. Nosotros solo llegamos hasta Jupapina, hasta la jurisdicción del municipio y no tiene nada que ver. Estos son los señores que han vandalizado la calle Cero, que han vandalizado. Por favor, quiero diferenciar y hay que ser honestos. No es el transporte litoral con el cual consensuamos, sino son estos señores de Mecapaca que además ya el Consejo Municipal atrevidamente sacó hace unos 15 días un voto resolutivo diciendo que no iban a permitir que entre el Puma, señores de Mecapaca, su jurisdicción es del puente Lipari para abajo. Del puente Lipari para arriba es municipio de La Paz, pero no lo entienden así. Y esos son los que están vandalizando. En todo caso, en la lógica de La Paz en Paz, nuestro secretario de Movilidad Urbana se han reunido esta mañana con los señores y les hemos demostrado que no tenemos ninguna intención de perjudicar los años.